Bueno, voy a resolver el programa 347 de EliteCode que se llama TopK Frequent Elements Este problema es más complicado de lo que parece A primera vista se ve muy sencillo En realidad sí lo es, hay que entender algunos conceptos De lo que se trata es que nos van a dar un algoritmo con n cantidad de números No nos dicen el rango de los números Que es algo importante porque a veces cuando nos dicen Bueno, los números pueden ser entre 1 y 1000 Podemos hacer un arreglo de 1000 enteros y irlos contando Pero en este caso no nos dicen Entonces puede venir cualquier número que quepa en un íntegro Y nos van a dar un K igual a cierto valor Y de lo que se trata es que saquemos los elementos más frecuentes O sea, por ejemplo si K vale 2 Tenemos que devolver los dos elementos más frecuentes Si K vale 10, los 10 más frecuentes y así Entonces aparentemente se ve muy sencillo Pero no lo es tanto Primero aquí hay dos conceptos que hay que entender Uno es Bueno, de la forma en que yo lo voy a resolver Yo lo voy a resolver por medio de un tree map El tree map es un mapa como el hash map Pero la diferencia con el tree map es que Es un poco más lento que el hash map Bueno, de hecho es bastante más lento que el hash map Pero la ventaja es que es un heap Es decir, están ordenados Es un árbol ordenado O sea, te garantiza cierto orden En este caso no tenemos que implementar ningún comparator ni nada Vamos a usar el que tiene por default el tree map Cosa que facilita las cosas Bueno, tampoco es que sea tan difícil implementar un comparator Pero, bueno, es algo menos de que preocuparse Lo que voy a hacer es Primero voy a poner todos los números Los voy a ir contando Y el resultado lo voy a poner en un mapa Y después voy a ir poniendo Lo que tengamos en el hash map Lo voy a poner en el tree map Y después voy a devolver Los K últimos elementos de ese tree map ¿Ok? Entonces Vamos a empezar con nuestro mapa Que va a ser de integer Integer Vamos a poner el hash map Si van a hash map Ok Vamos a hacer un tree map también Que va a tener Que va a tener Hasta voy a explicar por qué tiene que ser una lista Vamos a copiar tal cual Me va a aflojer escribir Y por supuesto El arreglo para Para poner el resultado De lo que sea que estemos haciendo Ok Y eso es de mientras Todo lo que necesitamos Ahora bien Vamos a empezar a llenar nuestro mapa Nuestro hash map En la forma de hacerlo en una sola línea Déjenme ver si me sale Debe ser hash map Put Y vamos a poner Y después Y después Y después Get all the fault Num 0 0 Más 1 Bueno Con ese Y llenamos todo nuestro hash map Con las veces Que aparece cada valor Por ejemplo Vamos a simularlo con el ejemplo Aparece un 1 Este Y como Pues nuestro hash map Está vacío Vamos a meter 1 Con frecuencia 1 O sea El valor La llave es el 1 Y el valor es la frecuencia Y después Así Y así Y después el 2 Y después el 3 Ok Entonces ya tenemos nuestro Mapa Ahora vamos a iterar Este mapa Top map Top entry Ok Y Asparell entry 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 set Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es ya que tenemos La frecuencia En que aparece Cada carácter Vamos a Eh Ordenar Esos números Por frecuencia Ahora Puede haber varios números Que tengan la misma frecuencia Por eso vamos a Usar una lista Entonces por ejemplo Si hay dos números Que aparecen dos veces Entonces Esos dos números Los vamos a meter En esta lista Entonces If Se map Contains key Entry.getValue Si ya contiene ese valor Vamos a hacer algo Y si no lo contiene Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer Nuestra lista Que se llama No sé Tmp Y Si ya lo contiene Entonces Tmp Va a ser igual A Tmap Punto Get Así nomás Entonces vamos a Entry Sería get key Y después Y después No Después este Ya que tenemos la llave ahí Vamos a volver a ponerlo En nuestro mapa Tmp Ahora Si no lo tiene Entonces Entonces De hecho esto Es Exactamente lo mismo Esto lo podemos sacar Perfecto Entonces ya con eso Llenamos nuestro Árbol Bueno nuestro Tremap Si estamos bien Ok Se ven yo si Y ahora Mientras casa Mayor que cero Vamos a Sacar la lista Vamos a ponerlo Ctmp Es igual a Tmap Punto Es Pull Last Me parece Last Entry For Int Se le ponemos Nom Tmp Y metemos El número En nuestro Resultado Y reducimos Ok Para hacerlo O sea Estamos sacando Los K Más Más Frecuentes Vamos a ver si funciona No funciona Para variar Porque no funciona Claro Ah Qué tonto Esto va Así Y Esto va Así Para el Entry ¿Y qué Ahora Por qué Ah Claro Tengo sueño ¿Saben? Y funciona Para este Valor Ya Vamos a Subirlo Y funciona Es una Solución Buena No es Muy Efectiva En cuanto A espacio Porque Estamos usando Un montón Pero Digamos Que es No sé Si podemos Decir Que es Rápido Es más Rápido Que la Mayor De las Soluciones Que han Metido Pero Habría Que Ver Qué tan Rápido Es la Mejor Opción Nosotros Le estamos Haciendo Un 10 Milisegundos Si Vemos En los Detalles Cuál Es la Opción Más Rápida Vamos A Encontrar Que Unos Cuantos Encontraron Esta Opción Que Lo Hace En la Mitad De Tiempo Y Usa Esto Es Un Hash Map Aunque Extendía La Clase Hace Otras Cosas Entonces Yo les recomiendo Estudiar Esa También